¿Cuándo se hizo la denuncia la caractilaron como abandono de personas? Abandono de personas que tenía que ser un abandono de personas grabado. ¿Por qué? Porque la doctora Pache era la encargada de generar toda esta situación y son funcionarios públicos. Y la señora Laura Pache, que era la encargada del CDI Mi Refugio, tenía un contrato y estaba cumpliendo funciones públicas. ¿Cómo se llaman las mujeres? Laura Pache, la encargada del CDI Mi Refugio. La situación es esta, que respecto de los funcionarios políticos, la fiscal número 6, Boabse, dictaminó que correspondía el archivo de esa denuncia. Yo el lunes, perdón, ayer a la mañana fui a oponerme a esa desestimación en función de que el dictamen de la fiscal es totalmente inexacto. No atiende, digamos, a los puntos de la denuncia, sino que expresa otras cosas que no, en ningún momento nosotros consideramos. O sea, y aparte se basa en información totalmente de parte. Nosotros en estos dos meses, casi tres meses ya que llevamos a esta causa, solicitamos toda una batería de pruebas. Y en ningún momento se nos hizo lugar a absolutamente nada. Una batería de pruebas que inclusive se corresponde también al secuestro de todos los libros de control que tenía. Lo que dice el gobierno que presentó toda la documentación también es falso. Presentó documentación hasta diciembre del año pasado, perdón, hasta noviembre del año pasado. Por eso esto está totalmente armado. Yo hice una denuncia, también la última denuncia que hice en contra de los funcionarios políticos en razón de incumplimiento de la Convención de los Derechos Niños. Porque ellos son directamente responsables de la gestión de los CDI. Y gestionar los CDI significa poner a personal capacitado, no idóneo, porque idóneo es una cosa. Sino a personal capacitado y que sea personal docente, porque eso también lo mandan las leyes nacionales y provinciales, tratándose de chicos, ¿no? No eran docentes. No eran docentes. Y ningún CDI que yo sepa tiene personal docente a cargo, o sea, personas capacitadas. También que se siguieron los protocolos falsos. No hay ningún protocolo de actuación en tu caso. Primero, estaba, se acuerda que quedó con una hemiplegia de la parte derecha de su cuerpo. Él, gracias a la rehabilitación que recibe en ALPI, él está mejorando. Aún todavía quedan cosas por mejorar en su cuerpito, como ser la caminada, el brazo, si bien el brazo derecho, si bien lo mueve, cuando él está quieto, el brazo tiende a retraerse sin que él se dé cuenta. Y me dijo la fisioterapeuta que eso es normal por el tema de la parecia, pero que eso se va a mejorar con el tiempo, con rehabilitación. Bueno, él tiene una isquimia, todavía la tiene en el cerebrito, que significa que una parte de su cerebro todavía no funciona. Plenamente. Está igual, está igual que antes, me dijo el neurocirujano, el doctor Sandoval, que en seis meses se le volverá a hacer estudios para ver cómo va el tema del esquema en su cabecita.